Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elizabeth Darko y esto es Darkest Dungeon de Crimson Court. Si os acordáis, en el último vídeo nos encontramos por sorpresa al jefe Vizconde. La verdad es que no me lo esperaba en esa sala y bueno, fue un vídeo bastante divertido, al menos yo lo pasé bastante bien, pero nos mató a todo el grupo, ¿vale? Si visteis el vídeo anterior lo pudisteis comprobar, nos mató a todo el grupo y ya dije que volvería con otro grupo distinto y vamos a volver a probarlo. Tenemos ocho invitaciones, me he montado este grupito, como veis, con una diabla, con este objeto, pintura de guerra de Leona, que lo gané antes en una misión random ahí en la cala creo que fui o algo así, que no lo tenía y no lo había visto nunca. Entonces me lo he puesto porque tiene buena pinta. El colgante de doble helado para subirle un poco los puntos de salud y luego nos llevamos al cazarrecompensas con estos dos, que lo usé hace poco en otra misión y me funcionaron muy muy bien estos dos objetos. No tenemos Vestal, murió la última a manos del Vizconde, así que me voy a llevar a cambio de Vestal, que es el personaje que más uso para curaciones, no tengo ninguno, por tanto me llevo a un ocultista, que también me va bastante bien. Y por último me llevo a una Arbalestera, con la cabeza de Dismas para darle más daño y una Bandana de Ira para darle más daño si ocupa posición 4. Vale, una vez visto esto, nos vamos al patio de nuevo. Consumimos una invitación, nos quedarán siete. Me voy a llevar, porque bueno, vamos a intentar matar al Vizconde, pero vamos a intentar luego seguir. Porque creo que es en el mismo, en la misma misión, mismo patio donde está el último jefe. Nos vamos a llevar palas, un montón de vendas, un poco de hierba de esta también, sangre, porque tenemos a dos infectados, como veis. Nos llevaremos también antorchas, algo de agua bendita. Yo creo que llaves me voy a coger dos, pero no creo ni que me hagan falta. Vale, pues vámonos, a ver si hay suerte. A ver si podemos vencer al Vizconde y ya irá en un próximo vídeo por la Condesa, creo que era el jefe final del DLC. Bueno, aparecemos directamente aquí. Bien, bueno, empezamos. Festín Voraz. Esto le servía para curarse la vida, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar es matar a estos tres cuerpos antes de ocuparnos del Vizconde. A ver si podemos conseguirlo. Voy a intentar señalar a alguno de ellos para luego pegarle con la Arbalestera y hacerle más daño. Con el del medio mismo, vamos a intentar a ver. Vale, 37. Está muy, muy bien. Uf. Vale, a ver, veamos. Le voy a dar con este y nos cargamos ya uno. Bien. Si os acordáis, no reaparecían, ¿vale? Los cuerpos colgantes. Curamos a este. Y vamos a marcar... Vamos a marcar al primer cuerpo. A señalar, perdón. Al primer cuerpo. Y vamos a hacer lo mismo. Como flechazo con la Arbalestera. Bien. Bien. Bien conseguido. Y nos queda el que tiene más vida. Que lo tenemos aquí. Tendría que encargarme ya de curar a estos dos del final. Que están bastante pochos. Uf. Cuidadito con la Arbalestera. Que tiene poquita vida. Vale. Vale. Se ha metido estocada. Ok. Métele a este. Un crítico. Bien. Que le queda de vida. Siete. Bueno. Dos. Únicamente. Bastante mal. A ver si puedo curar... Pa, pa, pa. Bueno. Dos también. Bastante mal. Como echo de menos a... A Vestal. La verdad. Vale. Vale. A ver si nos da un poco de tregua. Y puedo... Uf. Y puedo curarme un poquito. Vale. Uf. Menos mal. Ok. Vamos a ver. Me va a devolver el golpe. Porque se ha activado la estocada. Diez. Meh. Necesito curarme. Urgentemente. Vale. Diecisiete. Bueno. No está mal. ¿Qué hago? ¿Me voy a dar un golpe? O me curo. Me voy a curar. Cura poquito. Pero no sube el daño. A ver. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú lo señalas? De momento. Cuidado. Buf. Cuidado. 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 Tenemos que salvar a... A cazar recompensas. Que está fatal. Cuidado. Que pega unos golpes. Muy bestias. Buah. Cuidado. Por Dios. Buf. Qué daño. Cura este. Aunque sea poquito. Buah. Madre mía. Me acabo de dar cuenta. Además. Que la arbalestera. Me sirve para curar. Y ya. ¿No? Ahora mismo. Porque ninguna de las habilidades. Que tiene. Puede llegar a dar al vizconde. Creo. Ahora me lo vuelvo a mirar. Bueno. No tan mal. Bien. Le hemos metido más daño. Bien. Ay. Uf. Vale. Veamos. Buah. Es que queda un montón tú. Quita un montón. Mete hemorragia. Es un desastre. A ver. Tú no puedes hacer nada. Porque solo le das a los de detrás. Vale. Pues muy mal visto esto. Muy mal visto. No. Algo. Yo. Bien. Vamos a curarla Porque si no, si le damos golpe Nos lo devuelve Madre mía Madre mía Bueno, nos ha salido lo bueno El resto nos van a salir malos, seguro A ver Me voy a arriesgar Y me voy a pegar una hostia Vale Vale, me va a salir malo Vale Según lo previsto, ok Ojalá pudieras curar a todos, tío Pues mira, no cura ninguno Y le bajo el daño Y ahora Todos a las puertas Bueno, tres a las puertas de la muerte Un golpe mortal Manda cojones Bueno, me ha matado A la que realmente no me servía para nada más Que para curar un poquito Así que, bueno Dale, hostia Da igual Que te la devuelva Da igual Poco hecho Golpe mortal Uf, evasión Bien, 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 bien Dale golpe también A ver por saco Vamos a todas A ver una bendita Por aquí Vale, vamos a curar Vamos a curar a esta Perfecto, perfecto Le ha metido hemorragia Pero bueno Vale Nos quedan dos Y le queda 32 de vida Vamos a ver Una hostia Golpe mortal Bien Bien ¿Y qué te queda? Te queda 4 de vida Vamos a intentarlo A ver si lo conseguimos Tenemos un golpe ¿Nos permites un golpe? Déjame curarte O sea, déjame meterte esto Bien Bien Bien, 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 bien Métele esto Dale un poco de comida Ok Y nos llevamos Un plano Esto que no me interesa para nada Y lo que nos ha soltado El caza recompensas al morir Ok Esto lo quiero Lo quiero por supuestísimo Y como nos vamos a ir Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Aquí Esto me lo voy a quedar No sé ¿Qué más da? Aquí En vez de las llaves El plano evidentemente También lo quiero Ya digo que nos vamos O sea, que lo quiero En vez de Es que no sé cuánto vale la comida Esto Y esto si acaso Lo puedo vender En lugar de esto Ok Misión completada Pues nos vamos al poblado ¿No? Vaya fail ¿No? Ha sido esto Superviviente Solitario Logro desbloqueado Bueno La verdad es que no me esperaba Ganarle Se ha puesto todo tan mal Que no me esperaba para nada Ganar al vizconde Pero bueno Ha valido 25.000 de oro Nos dan Bien Especias del vizconde Trofeo Más 3% de críticos Si sufre maldición Más 100% de curación ¿Vale? Al comer Ah Bien Interesante Invitación para ir a la condesa O sea que ya podemos ir directamente Y 2 de 3 Anticuaria solo Corte carmesí Más 50% de daño Frente a envenenado Está bien esto No la uso demasiado La anticuaria Como sabéis Pero bueno No está mal No está mal No está mal Hemos perdido Que hacer recompensas Ocultista Y arbalestera Pero la diabla sola Le ha vencido O sea que Super Bastante bien Eliminar a maldición carmesí De todos los héroes afectados Vale La plaga ha remitido En parte gracias a la derrota Del horror ancestral Que se ocultaba Tras las puertas selladas Del patio O sea Ahora hemos vencido Al vizconde Igual que pasó Cuando ganamos al varón Se han curado Todos los héroes ¿Vale? Entonces Vamos a ver Primero de todo ¿Qué nos traen? Uf Me voy a quedar la bestal Porque como he dicho No tenía ninguna Y vamos a ver Asaltatumba Si tenemos Varias Veamos Tenemos dos Ya tengo suficientes Con dos Vale Pobrecita Vamos a dejar A la diabla Aquí que Beba un poco Para olvidar las penas Bien Y el resto Los tenemos Bueno Los otros tres Están muertos Pero aparte de eso El resto Están bien En cuanto a estrés Podemos ir a mirar Lo que son los distritos Porque tenemos seis planos Y creo que podemos montar Alguna cosita El banco Lo podemos construir Intereses por lo acumulado Es interesante Aporta más beneficios Son 1300 escudos Es que son un montón de escudos Vale 200 escudos Podríamos hacer el teatro De marionetas O Zona de entrenamiento Le sube la vida A esta gente Que no uso demasiado La verdad Y Los objetos interactivos Relacionados con tal Curan 15 de esfuerzo Bueno Voy a hacer El teatro De marionetas Que son 200 Emblemas Y podemos hacer Luego el banco También Venga va Teatro por aquí Si Vamos a usar Un plano Ok Ok Vale Al final quiero tenerlos Todos construidos Así que Vamos a por el banco Bien Perfecto Esto ya lo tenemos Vamos a quitarle Sobre todo Bueno Vamos a quitarle A esta A la única superviviente Los avalorios Y Nada Voy a repasarme Un poquito A ver Como tenemos todo La mayoría De edificios Están mejorados Al tope Aquí no Sanatorio No está mejorado Al tope Tenemos 36.000 De oro Podríamos mirar De quitar alguna enfermedad La peste roja Por ejemplo Se la vamos a quitar Vale 900 solamente Repasemos A ver Si tenemos algún Otro enfermo No Vale Y aparte De eso Ordenamos Por nivel Voy a ver Uy perdón A sala de tratamiento A ver si tenemos Algún rasgo Negativo Así que podamos Quitar Este es importante Este es interesante Fijarle Más 10% De resistencia A los golpes mortales Y de paso Que le podemos quitar Le podemos quitar esto Venga Esto fuera Nos hemos gastado 10.000 Pero vale Vale Yo creo que nada De momento dejamos Al guaperas aquí Curándose Creo que Que vamos a ir A ver Un momentito Yo cuando esté Fuera de cámara A estos que veis A nivel 5 Y a nivel 4 Sobre todo A bestas La voy a subir Vale Para que llegue A nivel 6 Y poder ir Porque me la quiero Llevar a la condesa A conocer a la condesa Vamos a ver esto Un segundito Y creo que vamos a dejar El vídeo ya Va a quedar cortito Pero bueno Lo que quería enseñaros Era la batalla Contra el El Vizconde Así que Veamos Una depredadora Fascinante La condesa Solicitado una audiencia Contigo Quizá quiere Que le concedas Un último baile Épica O sea De nuevo Vale Es lo mismo O sea Será enorme Vale La mazmorra Será grandiosa Lo único que la La invitación Ya la tenemos Porque ya Nos la ha dado El Vizconde Bueno Tenemos una No sé si En este caso Podemos ir y volver Y tal No lo sé Ya lo veré Y las recompensas Son Oro 96 emblemas Que no está mal Un abanico De la condesa Vale Y diente mellado Para el flagelante Corte Ostras Le sube la vida Y tiene más resistencia Al movimiento Vale Pues Vamos a dejar el vídeo aquí Fuera de cámara Como os digo Voy a subir de nivel A Bestal Sobre todo Y quizá A Saltatumbas Y al Al maestro Canino Decidiré Que equipo Llevarme Y en el próximo vídeo Vamos a ver Como Supongo que el patio Es el mismo Por tanto Vamos a ver Como nos lo hacemos Para llegar Hasta Hasta el último jefe Ya de este DLC Que se está haciendo Larguísimo Pero bueno La verdad es que Está cundiendo mucho Es muy divertido Lo dicho Lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si no os ha gustado A dislike En comentarios Lo que queráis Y agradecen un montón Y nos vemos en el próximo Un saludo Adiós Adiós